Música Una persona que dona sus órganos le da vida a mucha gente, las córneas, todo, todo lo que sirve es muy bueno para que las demás personas vivan y cambien de pensar de la vida, que ya no es el final, sino que tienen otra oportunidad que Papá Dios nos da a todos. Así como me la dio a mí, ellos también tienen su oportunidad de que donen los órganos para que otras personas puedan vivir bien. No tengo palabras para describir lo que me pasó en el transcurso de dos días. Mi vida ha cambiado totalmente. El tema de la donación es muy complejo en Colombia. Hay cerca de 3.000 personas que esperan por ser trasplantadas. De eso, la mayoría de personas que son 2.500 esperan un trasplante de riñón. Cuando el paciente de acá, del Tolima, necesita un trasplante, va y se incluye en la lista de espera de Bogotá. Eso significa esperar en una gran lista entre 2.000 y 2.500 pacientes el momento en que pueda ser trasplantado y que exista un órgano con el que sea compatible. Nuestro listado es pequeño. Queremos que sea más grande en el sentido de poderle brindar una oportunidad diferente a los pacientes del Tolima y que no queden en listas de espera en las que va a ser muy difícil acceder a un órgano. Muchos pacientes mueren sin la posibilidad de ser trasplantados. Muchos mueren esperando que en algún momento los llamen diciendo hay un órgano, hay un riñón que es compatible. Por eso en el momento en que llegamos a tener una situación difícil, que ojalá pues nadie espera tenerlo en su familia, pero si uno lo ha charlado antes y dicen yo quiero ser donante sin necesidad de haber firmado algún documento, aunque la ley dice que uno puede carnetizarse como donante, pero sin necesidad de haberse firmado algún documento y si uno lo ha charlado con la familia puede disponerse de sus órganos y salvar muchas vidas. Lo importante es saber que la donación es un acto de amor, de solidaridad con nuestros congéneres y la idea es que esto nazca de cada uno de nosotros.